El asesor económico de Cabildo Abierto, Eduardo H, se entiende que el pensamiento mágico que suponía que los países pudieran endeudarse eternamente a tasas bajas para financiar su crecimiento se ha terminado, advierte que este cambio en el contexto internacional, sumado a particularidades de nuestra economía, hace que sea imposible de cara a un próximo gobierno pensar en aumentar el gasto público, para ahondar en la visión de Cabildo sobre la economía y lo que le viene al próximo gobierno, recibimos a Eduardo H, bienvenido. Buen día, un gusto. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Cabildo ha sido el socio más, no sé si decirlo, díscola, pero más crítico, en fin, con algunos aspectos del gobierno, muchas críticas han estado en algunos aspectos del desarrollo, la política económica, ¿qué le espera el próximo gobierno? ¿Qué cambios tiene que hacer un próximo gobierno si vuelve a ganar la coalición que está hoy en el gobierno? Bueno, yo en primer lugar, como he dicho siempre, hablo a título personal, lo he aclarado siempre, más allá de que asesoro y estoy muy cómodo a quien estoy asesorando. Segundo, muchas de las cosas que voy a decir, no las digo ahora porque sea un momento electoral, al revés, las dijimos todas antes, como dijo un día el canciller alemán Adenauer, lo importante es tener razón a tiempo y decir las cosas a tiempo, no decirlas después o con el diario el lunes. No es la opinión mía lo del pensamiento mágico, digo, cualquiera que mire lo que el contexto mundial sabrá que está todo prendido de alfileres, que todas las economías importantes del mundo están sobreendeudadas, Estados Unidos, Europa, China. Nosotros ahí mencionábamos una carta que mandamos a búsqueda que había, justo el economista que había anticipado el estallido de la burbuja en el 2008, opinaba sobre cuál es el contexto mundial de hoy, o casualidad que hace 15 días hubo un primer estallido en las bolsas. Entonces, en este contexto, porque cuando uno va a analizar el futuro, uno tiene que decir, ¿dónde estoy parado? Bueno, este es el contexto mundial que tenemos hoy, el Fondo Monetario criticando a Estados Unidos por su déficit, por el nivel de deuda, o sea, pensar que, saquemos un país por el momento, nosotros, alguno de nosotros puede vivir endeudado toda su vida, cualquier ser humano, uno tiene una crisis, tiene un problema, tenés que mandar tus hijos al colegio, pide un crédito, pero no podés vivir de préstamos. Bueno, Uruguay hace 20 años que vive pidiendo prestado. Entonces, si decir esto es ser agorero de algo, al revés, es simplemente a tiempo decir, señores, no podemos tener un gasto público de la dimensión del que tenemos, tener un gasto público que ya no da para más, porque aparte el gasto público, ¿cuándo se generó? Cuando tuvimos la bonanza, Uruguay tuvo dos shocks externos a principios de este siglo, era tasa de interés cero, o sea, en el mundo el dinero valía cero, y los commodities volaban. Ahí era una papa, gastar, dejar a todo el mundo contento, ¿qué fue lo que se hizo? O sea, recibimos el 5 de oro y nos sacamos todavía el premio fin de año, nos lo gastamos todo y todavía aumentamos el gasto, pusimos impuestos y tenemos un límite de deuda que ya hoy sería poco prudente seguir viviendo en base a deuda. Entonces, simplemente el comentario es decir, señores, cuidado, planifiquemos hacia adelante, seguir pensando que nos vamos a seguir endeudando es muy difícil, y más si todavía escuchás alguna propuesta como esta que estamos escuchando de la seguridad social, ¿no? O sea, a quien le tenés que pedir prestado, le vas a decir que lo vas a confiscar. Pero, ¿cómo se hace, entiende usted, esta transición a una economía que se maneje sin deuda? Porque eso a priori parecería un ajuste grande. No, pero lo primero es decirlo. Lo segundo es que haya voluntad política. Porque yo te puedo asegurar que le traigo los 3, 4, los 10 mejores economistas, o sea, O'Donnell tiene claro esto. Ferreri tiene claro esto. Aedo tiene claro esto. Kenneth Cofft tiene... O sea, no hay ninguna persona sensata que no sepa que no se puede seguir a este ritmo. Para usted, la regla fiscal que instrumentó este gobierno es muy laxa, está en valores por encima de los que debería para que la economía... Pero te pongo un ejemplo. Tú tenés una regla fiscal donde decís que podés gastar de acuerdo al crecimiento futuro, que el crecimiento futuro todavía lo subimos a 2.8 y hace 10 años que crecemos al 1. O sea, sin duda el contexto de este gobierno fue distinto al contexto del gobierno anterior. Clarísimo. Pero que este gobierno, los 800 millones de dólares que íbamos a bajar del gasto, no se bajaron. Y que este gobierno nos... Tuvimos que endeudarnos para funcionar y para mantener el gasto corriente. Porque yo de repente te decía, voy a hacer un proyecto. Me endeudó porque eso que yo me incorporo me va a rentar y me va a pagar los intereses del préstamo que pedí. Acá estamos pidiendo prestado para pagar los gastos corrientes. Y vamos a suponer, bueno, pido prestado para pagar los gastos corrientes. Y estamos en el óptimo. Entonces yo te agarro. Educación. Salud. Seguridad. Escucho hablar de pobreza infantil. Entonces, con todo esto que gastó el Uruguay, con todo esto que se endeudó el Uruguay, con todos los impuestos que pusimos, tenemos esta realidad. No nos dará a alguien que piense, pero pará, el camino no es este. Vamos a agarrar, por lo menos cuestionarnos y recorrer otro camino. Ahora, ya vamos a ese punto, pero para cerrar el diagnóstico anterior, Uruguay se endeuda, pero hay quienes le prestan plata. Y quienes califican y evalúan cómo es la capacidad de pagar esos compromisos por parte de Uruguay, le han dado buenas notas y le han mejorado recientemente. Eso quiere decir que las perspectivas no son como las de ese hogar hipotético que se endeuda. Yo tengo un lema que es el siguiente. Sale el sol, los bancos te dan un paraguas. Empieza a llover, te lo sacan. Ya nos pasó. Acordemos antes de la crisis, cuando en la época de Jorge Valle, nos habían subido el crédito. Bienvenido sea que tengamos un buen rating. Pero más allá de que tengamos un buen rating, ¿es sensato endeudarnos? ¿No es sensato mirar la estructura del Estado y a tiempo? Porque estamos a tiempo. Yo un día escribí una frase ahí que dije, para evitar usar la motosierra dentro de 10 años, usemos cirugía fina hoy. Hoy se puede agarrar la estructura del Estado y decir, señores, retoquemos. El gasto tributario que nosotros hace, cuando hablábamos del gasto tributario, se nos reían hace 3 años. Señores, a cada vez damos exoneraciones para invertir. ¿Qué no deberíamos dar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no analizamos? ¿Dónde retocaría H? Pues, o sea, yo puse algunos ejemplos. O sea, no quiero dar nombres. Te voy a poner un ejemplo. Es lógico que cuando tenés una industria incipiente, la apoyes. Te pongo un ejemplo hoy. Yo no tengo dudas que si hay una industria que yo tendría que apoyar, es la láctea. ¿Por qué? Porque te ancla la gente en el interior. Pero vos no podés 35 años después seguir dando subsidios. Y eso pasa. No quiero dar nombres propios, pero si nos sentamos a mirar y analizar, acaba de haber un informe muy bueno de Ceres, del economista Muncho. Duplicaciones en el Estado hay por todos lados. ¿Por qué no atacamos eso primero antes de poner un impuesto o aumentar la deuda? Lo que pasa es que reformar el Estado, la madre de todas las reformas, como se dice desde tiempos inmemoriales, es un esfuerzo que rebue la administración tras administración, pero hay una resistencia que impide y que se hace concrete. Pero me parece brillante. Entonces, digámoslo. Ustedes estaban hablando de un tema recién. El proyecto este de las intendencias. Seguimos con jornales solidarios. Entonces, política hacemos todos. Pero entonces, yo lo que voy es, los que pagan, porque acá en el Uruguay escuchamos, no hay que ponerle impuesto a los ricos y no a los pobres, ¿no? Hicimos todo al revés. O sea, acá, el IRPF, que fue el mazazo impositivo, más grande a la clase media de este país, ustedes, cualquiera de ustedes tres, el día que pasan de una franja a la otra, el día que paguen aporte patronal, aporte obrero y IRPF, la mitad se lo dan al Estado. ¿Cómo la mitad se lo dan al Estado? Bueno, redescontá lo que te toca ganar y lo que le tenés que aportar. Hacé el cálculo. Hacé el cálculo. Va por franjas a medida que cambia de franja, pero vos tenés... Hacé el cálculo. El impuesto al trabajo hoy en el Uruguay debe estar en el 70, 80%. Para dar trabajo. Entonces, yo creo que hay tanta cosa para corregir antes de poner más impuesto, más gasto y más deuda. Entonces, pongamos la presión, porque ¿qué sucede? El que va a pagar todo esto es la nueva generación. O sea, nosotros escuchamos el tema del medio ambiente, que hay que cuidar la tierra para las futuras generaciones. ¿Y le vamos a dejar un volumen de deuda como el que le estamos dejando? Y la pregunta es, a número grueso del Uruguay, tenés un gasto público del 30% del PBI, tenés ingresos por 27, que aparte habría que mirar la calidad de ese ingreso, de esos ingresos, te venís endeudando todos los años entre un 3% del PBI, 3.000 millones de dólares. ¿Qué vamos a estar todos los años endeudándonos? 3.000 millones de dólares, ¿hasta cuándo? Pero por eso, usted dice, un lugar de donde mejorar la eficiencia del gasto y por lo tanto mejorar la ecuación económica viene por el lado de, bueno, mejora la eficiencia del gasto en el Estado, una reforma del Estado, está el informe de Ceres que me ha presentado Ignacio Muño, donde habla de un montón de oficinas que se dedican a lo mismo y que eso se podría simplificar. Otro punto que menciona es revisar algunas exoneraciones fiscales. Sin duda. Y hay margen. Te voy a poner un ejemplo en ese tema. En el mundo entero, lo que se llama gasto tributario, que es dejar de cobrar impuestos para incentivar inversiones, es el 3% del producto, 3,5. El igual es el doble. El doble. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares más. ¿Me vas a decir a mí que no podemos con cirugía fina ir y mirar y decir esto hay que preservarlo porque es fundamental? Acá... Te pongo un ejemplo. Ustedes a veces van por Avenida Las Américas. ¿Nunca ha visto unos carteles que dicen, o sea, vivienda social en Carrasco, que aparte dicen 100% exoneración de impuestos? Lo vemos todos los días. Bueno, eso es parte de todo esto. Entonces, de repente, lo complicado es venir a animarse a decir, señores, toquemos acá. Entonces, yo soy un convencido que si te pones a mirar en la estructura del Estado, en todos estos temas, podés hacerlo casi sin dolor. Pero lo tienes que empezar a hacer hoy. Y lo tienes que empezar a hacer el próximo gobierno. Porque aparte, ¿qué pasa? El contexto... Yo no sé quién va a ganar. Es difícil la de casi sin dolor. Ah, bueno, está, pero por eso... Pero es que... Si nadie no chilla... Pero, pero... Usted asesora a Cabildo Abierto. En Cabildo Abierto, cuando se quiso mejorar la perspectiva del gasto, por ejemplo, en la caja militar, que era un tema que se trató de tocar, bueno, ahí se escuchó, se chilló. Bueno, yo creo que tú tocas un tema y digo, yo no quiero entrar en ese tema, porque la realidad es... Hay relatos también. A veces se crean ciertos relatos de cómo actúan cada uno. ¿Está? Cabildo hace dos años, porque lo redactamos nosotros, tuvimos esta discusión, tuvimos... Porque esto no lo decimos ahora, lo dijimos en su momento. Fuimos, se lo planteamos. Ah, no, pero... ¿Quieren gastar? No, no, yo te traigo el gasto y te traigo de dónde sacarlo, de dónde mejorar. No quisieron. Entonces, después, no vengas a decir lo que tú me estás... O sea, esa es parte de la película. Entonces, se le fue... El... Se le fue... ¿De dónde conseguir los ingresos para mejorar? Te pongo otro ejemplo, cosa que me alegra y me congratula. La tasa consular. Hace dos años que se planteó. Ahora, el esquema para traer inversiones a Uruguay ha estado en los últimos gobiernos de las dos coaliciones, apuntando a exonerar a grandes proyectos para que se instalen o en zonas francas o con exoneración de impuestos. Y cuando uno... Cuando la gente dice, bueno, pero la empresa pequeña uruguaya paga impuestos, es injusto que esta gente venga... Y paga más que las grandes. Exacto. La explicación que se da es si no, no vendrían y si no, no tendríamos inversiones. No, yo no comparto eso. Yo... Pero eso ha sido como el... Bueno... Eso hay que cambiarlo. No, yo lo que creo es que hay que depurarlo. O sea, mantener la estructura de lo que hay, que es bueno, ayornarlo, actualizarlo. Es una ley casi del 98, creo que es. Pero hay una cantidad de exoneraciones que estamos dando. No quiero dar nombre porque me termino peleando, pero hoy no hay... De cualquier sector político que no sepan que esto... Que hay de dónde corregir. Y te puse dos ejemplos recién. Claro, digo... Digo uno, 35 años... Después de 35 años, una industria puede seguir recibiendo un subsidio de por vida. No existe en el mundo. ¿A cuál se refiere? A la láctea. No, no, a la forestal. Ah, a la forestal. Pero ya, estamos todos de acuerdo. Mirá que yo aplaudo y aplaudí. Pero entonces, te pongo un ejemplo. Ya tuvieron el impulso, ya está. Pero es que así es en el mundo entero. Tú le das el impulso. Entonces, si no, yo también quiero. O sea, ¿qué significa privilegio? Privi, privado, legio, ley. Ley privada. Entonces, todos queremos un privilegio. Todos queremos una ley privada para que lo mío dure de por vida. Entonces, creo que en el Estado hay muchísimas cosas para corregir. Entonces, ¿cuál es el mensaje, señores? Antes de pensar, porque ya lo estamos escuchando, vos escuchás y escuchás que lo de la seguridad social, realmente, para mí la mejor noticia fue lo que acabo de escuchar de Cose, porque por lo menos, es clarísimo, se ven cerca de gobernar y se dan cuenta que si llegan a hacer esto, se les termina el gobierno. La reducción de la jornada laboral. En un país que... O sea, yo no conozco a lo largo de la historia prosperar sin trabajar, no conozco. O sea, acá lo que proponemos es trabajar menos y pagar más. Alicia en el país, las maravillas, ¿no? Bueno, esa lógica... Pero que es así. Es así. Hay una matriz atravesada por el avance tecnológico también, ¿no? Que años atrás no ha estado. Bueno, eso compensa. No, no, pero, o sea, de ahí a que tengas que pagar más por menos, a mí, reconozco, de repente, tengo, acá habla Eduardo H, tengo 67 años, en mi lógica no la entiendo. Pero no fue la... Te pongo un ejemplo. Yo no sé si esta idea es buena o hermana, pero esa fue la misma lógica de la sociedad. La recta universal. Hoy vamos a que todo el mundo... Y yo estoy de acuerdo, pero la pregunta es ¿de dónde sale? Acá lo que tenemos que pensar es ¿de dónde sale y quién la va a pagar? Entonces, todo esto... Hay como dos consensos. Uno es, hay algunas áreas donde hay que invertir porque hay problemas que son evidentes. La pobreza infantil, por ejemplo, es uno que hay consenso. Ya no hay discusión política. Hay que invertir ahí, por ejemplo, hay otros. Perdón. ¿Por qué tenemos... Ahora vamos a hablar de por qué tenemos pobreza infantil, ¿no? O sea, que es una vergüenza que un país como Uruguay tenga pobreza infantil. Exacto. Entonces, hay lugares donde hay que invertir. Y lo que también hay consenso es que para hacer esas inversiones el Uruguay tiene que crecer más. No puede seguir creciendo. Estamos de acuerdo. Entonces, la pregunta es ¿cómo? Porque estas dos cosas están instaladas y hay consenso. El asunto es ¿cómo crecemos más para bancar esas inversiones que tenemos que hacer? No haciendo lo que venimos haciendo hace 40 años. O sea, Uruguay tiene un Estado excesivamente paternalista, un país excesivamente cerrado, que lo reconocemos todos y ahora este tema de la tasa consular es una primera señal en la dirección correcta que tenemos que ser conscientes también que cuando vos abrís un país tenés que quitarle los costos porque si vos abrís y no hago las reformas que tengo que hacer, corro el riesgo de matar al que queda, ¿no? Un país excesivamente regulado. Entonces, el mercado laboral que tenemos concentra en los grandes, en las grandes empresas y las grandes corporaciones, a las chicas las mato. Entonces, eso es lo que hace 30 o 40 años venimos haciendo y que ha generado que el país no crezca, que el país se endeude y que tenga pobreza infantil. Los 40 años anteriores a los últimos 40 años se crecía menos todavía, ¿no? No, si vos mirás desde el 70, en los últimos 70 años el Uruguay creció un promedio del 2%. Desde el 50 y el 70 creció menos. Desde el 53 para acá, digo, Miriam, ojalá tengamos la discusión de, en el único momento que el Uruguay creció un poco más fue en los primeros 10 años, 9 años del frente, cuando tuvimos ese doble boom externo que el día que se terminó pasamos a crecer al 1. Entonces, tu pregunta, que es la relevante, es, un país que no crece, llevémoslo a nuestras familias, si vos te bajan a la mitad tu ingreso, ¿vos podés gastar más? No. Fue lo que hicimos. Uruguay no crece y del 2005, en 20 años, duplicamos los gastos reales del país. Entonces, mirémoslo en perspectiva, pongámoslo, nadie está diciendo, señores, acá no hay ninguna crisis, perfectamente se puede seguir manejando, pero seamos sensatos. Entonces, ya que viene la campaña electoral, digámosle a la gente la verdad, digámosle a la gente, señores, esta, entonces, yo como no hago política, puedo venir y decir esto. Y que, perdón, invito, invito, invito a cualquier economista, a cualquier economista, que te discuta si estos números son verdad mentiras. Te lo dijo Javier de Aedo, yo vi la nota, una muy buena nota, hace una semana o un mes, leo los libros de Odone, digo, ¿quién puede discutir la calidad técnica que tiene Odone? O sea, Odone dice que hay que abrir el país. No existe, tú miras a lo largo de la historia, no existe país chico cerrado. Venecia, Portugal, el que quieras. La riqueza se hace comerciando. Y nosotros acá postamos al mercado interno. Y después nos sorprende que se agota el modelo y nos sorprende que tenemos pobreza infantil y queremos proponer lo mismo que nos llevó a esto. de repente, alguien quiere decir una voz de alerta, señores, cuidado con este camino porque este camino nos llevó acá y no quiero pensar que puede haber algún problema en el exterior, que mañana se nos corte la fuente de financiamiento. ¿Cómo vincula el fenómeno de la pobreza infantil a los años de trayectoria económica del país? Y la falta de crecimiento trae eso. Yo creo que uno de los dramas que hoy se ha generado en nuestro país, que fue un país de una gran clase media sólida, se ha partido en dos. Tú tenés una mitad del país que le va bien y tenés otra mitad. Yo lo veo en todas nuestras familias. Mi abuelo vino con una mano atrás y en adelante y empezó con un carrito de estancia a la estancia. Ese libanés que vino hace 100 años, este país le permitió a toda su familia, como a todos los vascos, los judíos, los polacos, los rusos, a todos, escalar movilidad social. Hoy está estancado. Vos hoy tenés casi 900.000 personas, 800.000 personas que no llegan a pagar IRPF. 40.000 pesos. Creo que el mínimo no imponible para pagar IRPF es 43.000 pesos. Entonces, tenés no sé cuántos planes sociales. Hace 20 años no estaban. Entonces, pasa que ahí nos engañamos porque ponemos un índice de pobreza tan bajo que dice hay solo 10% de pobreza. Ah, por eso. Pero entonces, digamos, pero entonces hacemos una trampa histórica. Frente a la pregunta tuya que es relevante, que es, o sea, ¿por qué estamos acá? Entonces, si no creces y tú haces todo para no crecer, somos como esas viejas familias pudientes que se creen que pueden seguir manteniendo su nivel de vida cuando no tienen ingresos. Entonces, Uruguay, tenés un nivel muy bueno, en Uruguay mirás a los costados y decís, te comparabas con Argentina, digo, estamos espectacular. Pero esto es una carrera de largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir manteniendo este tatu cubo? Un tema, otro tema que no es menor, no nos, o sea, el mundo va a menos gente. No van a haber jóvenes. ¿Los jóvenes van a pagar esto dentro de 20 años? Se van. O sea, yo le puedo decir a los jóvenes de mi país, pagame mis errores. Es justo que yo le diga a los jóvenes de mi país una cosa, quiero, apruebo la seguridad social, pagame mi jubilación. No queda ninguno. Y con razón no queda ninguno. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Miremos un poquito más allá de nuestras narices, un poquito más allá del corto plazo y cuando vos mirás más allá del corto plazo tenés un país que sin duda tiene lo básico, seguridad política, seguridad jurídica, estabilidad, democracia, pero tomemos, empecemos a tomar ahora ciertas decisiones que son las que van a permitir que en el corto plazo, en el mediano plazo, estos problemas no se compliquen. Pero, ¿ve el ambiente en la campaña electoral y en los proyectos de cada lado? Porque usted vio, hace unos días conversábamos con Lavat, lo de la tasa consular, por ejemplo, él lo pone arriba de la mesa, también inversión en infancia, quizás no de los montos para erradicar la pobreza infantil, pero es una inversión más importante de la que se viene haciendo. ¿No ve de todas formas que por ese lado puedan venir los cambios que usted está pregando? Yo creo que hay, primero, cuando viene una campaña electoral todo el mundo promete, todo el mundo trata de ser políticamente correcto para no decir nada que pueda, de repente no dice esto, más allá que todos saben que el 90% de esto, el 95% de esto es verdad, porque no hay ninguna economía, sumar y restar es matemática de primero liceo, no, no te estoy hablando matemática cuántica de agarrar la evolución de la deuda, agarrar los ingresos del país, los gastos del país, las recaudaciones como me financio. Entonces, todos sabemos en cuánto nos endeudamos y todos sabemos la proyección futura, todos sabemos que la presión fiscal nuestra que es altísima no da para pagar los gastos y que hay que endeudarse. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿vamos a seguirlos endeudando? Yo, de verdad, si tuviese que votar, voto al que me garantice que no hay más impuestos y no hay más deuda, punto. O sea, yo, si fuese joven, muchachos, ¿quién, cuando llegue el momento del límite de deuda, no se levanta el límite de deuda, hace la reforma del Estado. ¿Impuestos? No, no, impuestos, pero más impuestos que les podrán, porque aparte, en el concepto es muy fácil, vamos a poner impuestos a los ricos, ¿a quién le pusieron el impuesto? A la clase media. ¿Por qué a los otros? No le podés poner impuestos. O sea, en los últimos 20 años, al capital, ¿quién le puso impuestos? Lo que pasa, hay toda una discusión sobre cuánto se graba el capital, porque es más subidicio, ¿no? Entonces, ¿a quién le pusieron el impuesto? A la clase media. ¿Y a quién le van a poner el impuesto si hay que hacer un ajuste de impuesto? A la clase media, no tengas la menor duda. Entonces, es como dice un amigo que dice, es como cazar en el zoológico, acá le seguimos, siempre exigiendo a los mismos. Y esos mismos cada vez un poquito más, pues menos, 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 y va a llegar un día y se van a cansar. Pero usted dice, si yo puedo votar, voto al que no tenga más deuda y no ponga más impuestos, pero su prédica en cabildo abierto como permea. Es esa. Y no tenga la menor duda. ¿Usted se define como cabildante? Yo no me defino como nada. Yo soy asesor de Manini y no tengo ningún partido político que me permite decir esto. Pero algo vota. ¿Qué? Pero algo vota. Sí, lo voté a Manini la vez pasada y lo voy a votar esta vez. ¿En las internas? ¿Qué? No, no voté. No votó. No voté. Esta vez no voté porque no pude ir a Rocha. Iba a votar a mi sobrina. Ahora, en esa reforma del Estado, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas que tienen un aparato enorme están obsoletas en su equipamiento y no cumplen con las funciones porque puede volar cualquiera arriba del Uruguay y tirar lo que quiera? El mar no se controla. Y formarán parte de... Pero bueno, pero ahí también... Yo venía leyendo... Te voy a responder. Yo venía leyendo ahora la ultraderecha. ¿Cuál es el origen de derecha izquierda? Revolución francesa. Luis XVI. Los que se sentaban a la derecha de Luis XVI eran los que querían mantener el estatus quo. Los que se sentaban a la izquierda de Luis XVI eran los que querían cambiar el estatus quo. ¿Quiénes quieren mantener el Estado? ¿Quiénes quieren mantener el país cerrado? Todo el estatus quo actual del Uruguay. Yo en esa definición soy izquierda. ¿Por qué? Porque yo quiero cambiar esto. Y digo esto para cambiar esto. Y acá, la ironía es que los que se dicen progresistas fueron los que le pusieron los impuestos a la clase media. Entonces, hay todo un juego de palabras y de relatos y de imágenes. Digo, pero acá, miremos quién... Habían 310.000 empleados públicos y hay 308.000 o 307.000. No se cambió nada. Pero ahí yo hay algo que nunca termino de entender de la discusión sobre la reforma tributaria y es cuando se cambia el IP por el IRPF, el IP no, cuando se crea el IRPF, en realidad se generó un impuesto progresivo para que la gente que tenía salarios más altos y es verdad, sobre los ingresos, no sobre el capital, pagara más en función de lo que ganara más en medida que iba pasando las franjas. Antes de eso había una serie grande de impuestos entre los cuales tampoco había diferenciación por cuánto ganaba. ¿Cuál es el mínimo no imponible en España, por ejemplo, para el impuesto a la renta? 1.800 euros. Usted entiende que el mínimo no imponible está muy abajo. Pero esto no es un impuesto entre el impuesto y las deducciones que casi no hay, es un impuesto al trabajo y yo lo que entiendo es que ponerle un impuesto al trabajo, el Uruguay... Es un impuesto a los sueldos con otro nombre. Entonces, y todavía en un sueldo en un país que no tiene sueldos altos. Pero ¿por dónde ese grueso de dinero que entra por IRP? ¿Usted por dónde lo haría entrar? ¿Solo por grabar el capital? Primero racionalizar. Entonces, no es una solución que tocas un botoncito y lo arreglas de la noche a la mañana. Lo primero es animarte a plantear el tema y entender. Porque hay dos caminos. El gobierno que llegue va a tener... No hay forma que no haga un mínimo ajuste. No hay forma. O sea, más allá de lo que digan, no hay forma porque vos no podés seguir cinco años más teniendo un gap de tres puntos del producto a financiar. No hay. ¿Cómo te lo pueden hacer? Te lo pueden hacer con alguna de las cosas que escucho que es impuesto a los ricos. Mentira. Como decía Damiani, acá no hay ricos, hay riquitos. O sea, acá no hay... No vas a financiar ese gap con impuesto a las fortunas. No hay porque no existen. ¿Podrás recaudar algo? Entonces, hay gente que te sostiene que lo vas a hacer por esa vía y después terminás endeudándote. Entonces, no es con la clase media, no es con los ricos. El otro sistema es racionalizar el Estado que hay margen para racionalizar y no lo queremos hacer porque políticamente no es conveniente. ¿Pero qué porcentaje del PIB usted entiende que se conseguiría racionalizando el gasto del Estado? Yo no tengo la menor duda que si hace 5 años bajás entre exoneraciones y gastos del Estado un punto por año que es totalmente factible. Ordenás el tema. Claro, el tema es que vos tenés que venir como político a decirle mira, algún caso... Y son... 600 y largos. Y se consiguen sin ningún problema. Lo que pasa es que las oficinas esas que están duplicadas que dicen ser son cargos, son gente de los partidos que están trabajando. Y es el poder del poder, ¿no? Pero cerralas, pagales el sueldo hasta que se vayan. Y no estoy diciendo que... Y bajan los gastos. Hay forma de hacerlo. Lo importante es la voluntad política de querer empezar a hacerlo. ¿Le faltó a este gobierno? Y ser... Y yo creo que este gobierno tuvo tres años donde obviamente el contexto no fue bueno y realmente creo que yo hubiese deseado que hubiese ido un poco más a fondo. Eso lo vengo... Pero no lo digo hoy, lo dije hace dos años, tres años. Y lamentablemente terminamos casi en el... Casi no. Si vos sumás el déficit del gobierno central más los intereses que se pagan, digo, estás casi en lo mismo que recibiste, ¿no? Hay mucha... ¿Dónde hay más distancia entre los planteos que usted está promoviendo y que dice, bueno, por los cuales se está censurando a cabildo abierto, los planteos del Ministerio de Economía actual o la línea económica que seguiría si Delgado gana y las eventuales que puede tener el Frente Amplio? La verdad es que no... Yo no veo mucha distancia entre los planteos del Frente Amplio y lo que está planteando hoy el Partido Nacional, ¿no? No veo... No veo diferencias en la política económica del Frente Amplio y del Partido Nacional. No veo porque lo sustancial es esto, es el rumbo. Si tú mirás los cinco años fue... corregimos un poco... La verdad que hay que reconocer que fue un contexto distinto, que eso es valorable, o sea... Pero el resultado final cuando hacen campaña y decís pasamos la zaranda que queda, o sea... ¿Cambiaste las leyes laborales? No las cambiaste. ¿Cambiaste el tamaño del Estado o lo tocaste en algo? No lo tocaste. ¿Atraso cambiario? Tampoco. Entonces decime... Bueno, inflación, empleo... Sí, por eso eso fue lo... O sea, eran cosas... Me ha aburrido decirlo, el problema es que vos no podés en cada reportaje decir lo mismo. Digo, pero yo lo reconozco. Este gobierno ordenó las cuentas, fue mucho... Con un contexto mucho más complicado, hizo mejor las cosas, pero yo, ante la pregunta concreta... En cinco años se podría haber hecho más. Exactamente. Yo hubiese preferido ser más profundo en algunos temas. De repente, los que son políticos entienden que no se podía, que no era conveniente. Esto es la tasa consular. ¿Por qué lo soltamos ahora? Hace dos años que lo dijimos. Hace dos años que lo dijimos. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, pero que el país tiene que empezar a abrirse, porque puede decir porque el país es caro. Que la gente acá, porque acá tenemos salarios de un cierto nivel, pero cuando vas a comprar con ese salario, digo, en España vos tenés 1.800 euros de mínimo no imponible, pero el nivel de vida es mucho menor. El costo de vida es mucho menor. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas para corregir. Digo, el Uruguay lo puede hacer, creo que es importante por lo menos animarse a decirlo y después está en la voluntad política a pesar de recorrer esos caminos. Lo que pasa es que la voluntad política entra en atallar otro tipo de intereses y ahí volvemos a, bueno, quién chilla dependiendo de qué interés se toca, ¿no? Porque ahí es verdad, desde Cabildo Abierto hemos hablado con distintos dirigentes, se ha hablado mucho a propósito de revisar algunas exoneraciones fiscales como viene diciendo usted. También es verdad que en algunas discusiones puntuales, Leo mencionaba la discusión de la seguridad social o eventualmente en el periodo anterior la reforma de la caja militar, ahí los movimientos de parte de Cabildo o antes de gente del entorno de Cabildo no estaban, no apuntaban a reducir el gasto sino aumentarlo. El texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, si vos de lo único que me venís a decir es voy a chicar esto y lo demás lo dejo todo igual, no, vamos a analizar el todo. Yo te puedo asegurar que no hay ninguna animosidad y ninguna decir no, esto no lo toco, pero en serio, entre todos y que a cada uno le duele el zapato. No que vos como inteligencia y picardía política me creas este brete para que digas lo que vos estás diciendo en este momento y en todo el resto sigo como antes. Cuando aparte te propusimos cambiar esto, 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 y esto y lo que hiciste. Si se estaba reformando una ley de la seguridad social lo que había para discutir era la seguridad social. No se podía discutir todo lo demás. Tampoco se puede hacer toda la vez. Vos sabés que a veces yo lo que he aprendido es que las negociaciones son globales y cuando vos planteás ciertos temas todos saben dónde le apete el zapato a cada uno. Acá se ha pretendido crear un relato que lo pongo con el tema este ahora que salió del artículo 72. Este, un tema menor digo, donde no había, no fue a pedido Cabildo. ¿El artículo 72? O sea, la negociación. Ah, el interés de Cabildo no estaba en aprobar la ley de MED. Pero ni cerca. Pidieron, acompañada, decís, pongo esta arriba en la mesa que cuando vos lo leés comparado con lo que había antes, digo, no voy a entrar en el tenor de, entonces vos no te podés sentar y acordar algo y después decir que no lo cumplo. Ah, entonces, o sea, hay muchas más cosas. O sea, entonces, en esto, se faltó la palabra de la negociación. No tengo dudas. Le pongo un ejemplo de checar el Estado, el Ejército. Pero, por poner un tema que es sensible a Cabildo, pero 26 generales, 320 coroneles, 370 tenientes coroneles. Si habrá para cortar, ¿le parece? Yo no estoy conmigo, pero yo te sigo, Leonardo, vos sos un tema que te gusta. Pero hay que cortar de un lado. Pero yo lo acabo de decir. Hay que cortar de un lado. Si de mí depende, si de Eduardo Rocho depende, pero hagamos todo. ¿Qué voy a cortar, maestro? ¿Voy a cortar salud pública? Primero, maestro. O sea, creo que buena parte del problema del gasto público no es la calidad del gasto público. No es pongo más plata, porque el problema del gasto público en el Uruguay es darle a corporaciones amigas. La plata no va al usuario. La plata va al que está dentro del sistema. Entonces, así como de repente está ese tema que tú mencionabas que sin duda hay margen para corregir, hay 100 cosas para corregir. No, no tengo duda. Entonces pongámoslas todas arriba de la mesa, sentémonos y corrijámosla, pero no me hagas la picardía política de querer hablar exclusivamente, no tú, no tú, exclusivamente un tema cuando en todos los otros temas miro para el costado. No, no, pero usted dijo recién a todos nos tiene que doler el zapato, empecemos por hablar del zapato de cabildo abierto. A mí sí me decís, a mí no tengo ningún problema, pero que nos duela a todos, que nos duela en los sindicatos, que nos duela en las corporaciones donde hacemos política después, en las intendencias. En las intendencias, lo acabo de decir. Es un tema que estamos todo el tiempo hablando de eso. Todos los directores municipales colocados en... Perdón, Partido Nacional, Partido Coronado, Frente Amplio, esto no es un tema de color político. Entonces pongámonos en serio todo el sistema político a racionalizar para tener que evitar más deuda, más impuesto y más gasto. Ese es el mensaje. Eduardo H., muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos. Hay más desayunos por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!